Bienvenidos a la otra aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Raymond Chandler definió la novela negra como esa novela del mundo profesional del crimen. Y es que este tipo de novelas que además han inspirado a cientos de cineastas para llevarlas a la pantalla grande y, últimamente, a series de televisión, retratan a través del crimen la oscura naturaleza humana. El detective, la fan fatal, los inestables principios morales de los protagonistas, la traición y, sobre todo, los ambientes nocturnos, sórdidos, en algunos casos, que aderezan estas historias que se han ganado un lugar, digamos, serio, en la literatura. Hoy hablaremos del cine noir, del cine negro, de las letras negras, en fin, de un género que no se agota y que en cada época propone un retrato de la sociedad contemporánea. Hablemos de algunas de estas historias. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioi Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos, pues, en la otra aventura. El año pasado apareció en Netflix la más reciente película de Martin Scorsese, un director fuertemente influenciado por el cine y la literatura negra. Hablamos, usted los hable, de El Irlandés. El mítico trío formado por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci vuelve para dar vida a un gángster, un líder sindical y un cobrador que vivieron sus días de gloria alrededor de los años 60. Él fue Jimmy Hoffa. Con un tono más íntimo, pero sin alejarse demasiado de la violencia y el crimen, Frank Sheeran, el irlandés, cuenta la historia de las ligas de poder y dinero que unían a estos tres personajes. La hermandad y la traición son el centro de esta película basada en el libro, quizás usted no lo sabía, Escuche, que pintas casa. Así se llama el libro. De Charles Brandt. Basado a su vez en una historia real que gira en torno a una de las desapariciones más famosas de la historia política de los Estados Unidos, la del líder sindical Jimmy Hoffa. La frase que da nombre al libro es un código mafioso para referirse a un asesino a sueldo y la sangre esparcida en las paredes tras el crimen. Escuche, que pintas casa. El término film noir apareció por primera vez en un artículo titulado Un nuevo género policiaco, la aventura criminal. Publicado en 1946 en la revista francesa L'Aix-Main-Français. Su autor, Nino Frank, se refería a las películas estadounidenses recientemente estrenadas en Francia. En aquel entonces, ambientes sombríos y oscuros de sombras muy marcadas y personajes psicológicamente ambiguos definían estas nuevas películas criminales y de detectives. Algunos años antes, la editorial Gallimard había comenzado la publicación de la Serie Noire, la serie negra dedicada a la literatura policiaca del realismo crítico norteamericano. La colección compendiaba varios autores de la revista Black Mask, la cuna de la novela negra, que ya utilizaba el color de los malos presagios para definir un nuevo tipo de literatura. El antecedente de la novela negra es la novela policiaca, cuyos referentes, usted lo sabe, serían Poe con los cuentos de la calle Morgue de 1844, donde Auguste Dupin aparece como uno de los primeros detectives arquetípicos, Agatha Christie, Conan Doyle con sus personajes, Erkul Poirot y Sherlock Holmes, pioneros en retratar la relación del hombre en búsqueda de la verdad con la violencia de las grandes ciudades. La novela negra nace en Estados Unidos en los años 20, justamente hace 100 años, y se manifiesta como una expresión de conciencia crítica hacia el gangsterismo y el crimen que se adueñaban de los sectores de la sociedad y el gobierno, siguiendo fundamentalmente la estructura del relato policiaco. Autores como Dashiell Hammett, James D. Cain, William Burnett o Raymond Chandler, quitaron del centro la resolución del enigma y se enfocaron en representar personajes en crisis en medio de una sociedad atemorizada y corrupta. Yo tengo, bueno, tengo muchos de ahora, los van a ver inmediato ustedes, pero aquí tengo Peces de Colores de Raymond Chandler, mire, una vieja edición, ni más ni menos que en Bruguera, y de Dashiell Hammett, cosecha, cosecha roja. El triunfo de la violencia y los negocios sucios aparecen tras la mirada de un detective alcohólico y rencoroso que se aparta del concienzudo detective decimonónico de la novela policiaca. Noel Sim Solo define él, la novela negra, como la mezcla del melodrama y el relato policiaco en medio de un pesimismo derivado del trauma de la Primera Guerra Mundial. Pero Chandler la definió así. Cuando habló de Hammett y su libro El Simple Arte de Matar en 1944, dice Chandler, Hammett sacó al crimen de su vaso veneciano y lo arrojó al arroyo. No estamos obligados a dejarlo allí para siempre, dice Chandler, pero no parecía mala idea alejarlo todo lo posible de las concepciones pequeños burguesas, imagínense, de señoritas de buena sociedad que mordisquean alitas de pollo. En su libro El Cine Negro, Noel Sim Solo, menciona que, para mayor precisión, lo que se ha convenido en llamar ciclo negro en la cinematografía estadounidense que se inició en 1944, inicia con seis películas dirigidas por cineastas de origen europeo. Así, Barba Azul, de Edgar Olmer, Pacto de Sangre, de Bill Weiler, gran cosa, Historia de un detective, de Edward Dindrich, La Dama Desconocida, de Robert Ziotmak, La Mujer del Cuadro, de Finslang, y Laura, de Otto Preminger. Esto es el canon de un estilo cinematográfico sobre el que ninguno de sus directores estaba consciente al momento de dirigir lo que estas películas tienen en común, además del año en que fueron estrenadas, es la intención disidente a la moralidad y la censura que imponía el código Hays, un feroz sistema de censura de Hollywood impulsado por el senador McCarthy. Sus rodajes simultáneos, realizados por compañías competidoras, hicieron de estas películas algo similar a un manifiesto estético. Una buena parte de lo que le acabo yo de decir viene de este libro. Film Noir, la enciclopedia, está en inglés, Alan Silver, Elizabeth Ward, James Ursini, Robert Porfirio. Es un libro, no es fácil de conseguir y no lo presto, pero ya tiene usted las partes centrales de este libro. Historias de escritores y escritoras. Conocido como uno de los fundadores de la novela negra, Dashiell Hammett, se desempeñó formalmente como detective en la agencia Pinkerton y participó activamente en las dos guerras mundiales. Su activismo político y su filiación al Partido Comunista le valieron la cárcel durante la llamada cacería de brujas puesta en marcha por el senador McCarthy. Su literatura, sombría, violenta y pesimista, adquiere un carácter realista, casi testimonial, que es resultado de su cercanía con el crimen y la muerte. Con la creación de su detective, Sam Spade, Hammett le da fuerza a la novela policiaca y la convierte en un crudo testimonio social. El detective es un inspector a sueldo que sólo descubre la podredumbre del entramado social. En 1930 aparece El halcón maltés. Es una gran, gran, gran novela. Yo la tengo en esta vieja, muy vieja edición de Bruguera, pero ahora hay, hay muy buenas ediciones. Más tarde sería esta novela llevada al cine por John Huston, una novela con una estatuilla con forma de halcón, como móvil, para un relato violento y oscuro con el simpático aspecto de un Satanás rubio, decía, como se describe en la novela. Sam Spade se enreda con el crimen cuando una bella mujer entra en su despacho con un problema entre las manos. Este es otro de los arquetipos que nos regaló la novela negra, La Fan Fatal. La adaptación cinematográfica estrenada once años después de la publicación del libro estuvo en manos de John Huston y, con la actuación estelar de, ¿de quién? De Humphrey Bogart, quedó sellado como un clásico imperecedero. El halcón maltés. La primera novela del gran escritor estadounidense Raymond Chandler fue llevada al cine por Howard Hawke y protagonizada por Bogart y Lauren Bacall. La entrada en la escena literaria del famoso detective Philip Barlow habla por sí sola. Escuche usted esto. Yo tengo aquí esta edición de bolsillo de Raymond Chandler. El sueño, el sueño eterno. Escuche usted. Eran más o menos las once de un día nublado de mediados de octubre y se tenía la sensación de que podía empezar a llover con fuerza pese a la limpidez del cielo en las estribaciones de la sierra. Me había puesto el traje azul añil con camisa azul marino, corbata y pañuelo a juego en el bolsillo del pecho, zapatos negros, calcetines negros de lana con dibujos laterales de color azul marino. Iba bien arreglado, limpio, afeitado y sobrio y no me importaba nada que lo notase todo el mundo. Era sin duda lo que debe ser un detective privado bien vestido. Me disponía a visitar a cuatro millones de dólares. El vestíbulo principal de la residencia Estonwood tenía una altura de dos pisos. Sobre la doble puerta principal que hubiera permitido el paso de una manada de elefantes indios, había una amplia vidriera que mostraba a un caballero de oscura armadura rescatando a una dama atada a un árbol y sin otra ropa que una cabellera muy larga y conveniente. El Adalid había levantado la visera del casco para mostrarse sociable y estaba tratando de deshacer los nudos que aprisionaban a la dama pero sin conseguir ningún resultado práctico. Me quedé allí parado y pensé, si viviera en la casa, antes o después tendría que trepar allí arriba para ayudarle. No daba la impresión de esforzarse mucho. Era una jovencita como de unos veinte años, pequeña y delicadamente proporcionada pero con aspecto resistente. Llevaba unos pantalones de color azul pálido que le sentaban bien. Caminaba como si flotase. Su cabello, mucho más corto de lo que reclama la moda actual de peinado al opaje, era una magnífica onda leonada. Los ojos, gris pizarra, casi carecían de expresión cuando me miraron. Se me acercó y al sonreír abrió la boca mostrándome afilados dientecitos de depredador, tan blancos como médula fresca de naranja y tan relucientes como porcelana que brillaban entre sus labios finos, demasiado tensos. A su cara le faltaba color y reflejaba cierta falta de salud. Es usted muy alto, dijo. Fue sin querer, se le abrieron mucho los ojos sorprendida. Estaba pensando, comprendí pese a lo breve de nuestra relación que pensar sería siempre una cosa más bien molesta para ella. Me volví un lector allá en los años setenta, setenta y dos, setenta y cuatro quizás. Entiendo por lector alguien que ya considera que los libros son parte fundamental de su vida. Y me volví lector leyendo novelas policiacas de todo tipo, de todo color. Bueno, Max Pilén era para mí un héroe. Ahora, mientras planeábamos esta emisión de la otra aventura sobre cine negro y novela policiaca, le voy a ser sincero, tomé algunos de los libros que quiero mostrarles. Esta era una gran colección, mire, ya hemos hablado hoy de ella, Bruguera, libro amigo, Raymond Chandler, Viento Rojo, Ross McDonnell, grandísimo escritor de novela negra, El Hombre Enterrado, El Gran Golpe de Dashiell Hammett, grandísimo escritor. Ross McDonnell, El Escalofrío, Raymond Chandler, Playback, La Dama del Lago, miren, en esta edición de Selecciones de Séptimo Círculo de MC, Raymond Chandler, La Dama del Lago, James M. King, El Cartero llama dos veces. ¿Vio usted la película? Si no la ha visto, tiene que verla. Raymond Chandler, El Simple Arte de Matar, y en la portada viene Humphrey Bogart. El Ápiz y otros cuentos de Raymond Chandler. debo decirle que en aquel entonces no leía yo inglés, todavía no leo inglés. Yo hice y cursé letras francesas, pero yo quería leer novela, novela policiaca. Raymond Chandler, Bay City Blues. Raymond Chandler, El Largo Adiós. Esta colección era una colección realmente, hoy se llama de culto. Miren, traía el impreso aquí en negro y, bueno, miren, Verano del 76, así se ponían los libros, así le ponía uno a los libros en aquel entonces. Cosecha Roja de Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Peces de Colores, Raymond Chandler, Asesino en la Lluvia, Archer, Ross McDonnell, Archer, Blanco Móvil, Ross McDonnell, el caso Galton. Déjeme seguir, espero no aburrirlo. Ross McDonnell, La Mirada de la Dios, El Halcón Maltés, ya hablamos esta tarde de él. Ross McDonnell, en Alianza Editorial, El Hombre Delgado, ese libro que yo forraba, en aquel entonces los libros solíamos forrarlos. Y es otra edición muy bonita de Alianza Editorial, Cosecha Roja de Dashiell Hammett. Ross McDonnell, El Otro Lado del Dólar, Ross McDonnell, El Martillo Azul, Sangre, Sangre Española, de Chandler, Dinero Sangriento, Dashiell Hammett. Y este rarísimo libro de Dashiell Hammett, quizás la única novela en donde intentó no ser un escritor policiaco, una mujer en la oscuridad, en una rarísima edición que ni yo mismo de verdad recordaba, Edivisión, imaginen ustedes. Me traje esos libros para compartirlos con ustedes. No tenemos novedades, las librerías están cerradas, las editoriales no están publicando, pero tenemos libros que son siempre ventanas al mundo. Un clásico de cine negro es sin duda El Sueño Eterno, película de 1946 basada en la novela homónima de Raymond Chandler. El guión estuvo a cargo de nada menos que William Faulkner y los protagonistas, como ya dijimos, son Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Aunque la película cumple con todos los elementos del género negro, exige mucha atención pues su argumento es complejo. Una anécdota cuenta que durante el rodaje tanto el director como los guionistas no podían dar con el responsable de la muerte de uno de los personajes clave y le enviaron un telegrama a Chandler que contestó que él tampoco lo sabía. En términos generales la historia se desarrolla a partir de que el señor Sternwood, un viejo con dos hijas caprichosas y mal portadas contrata a Marlowe para que ayude a una de ellas a resolver un chantaje. Al inicio todo parece sencillo pero poco a poco la trama se complica y ya nada es lo que parece. Por si fuera poco Marlowe se enamora de Vivian y cuando los sentimientos se plantan sobre la mesa todo se hace más oscuro. Agatha Christie es sin duda la dama de L'Onoir. Asesinato en el Oriente Express es una novela publicada en 1934 que ha tenido adaptaciones al cine, al teatro y hasta un videojuego. Y cómo no, si uno de sus planteamientos favoritos era de velar un misterio oculto y con personajes tan distintos que sólo un gran observador y estratega podría lograrlo. En este caso el detective Hercule Poirot. Las tramas de Christie suelen involucrar a un grupo de desconocidos entre los que se encuentra el asesino. En este caso alguien comete un terrible asesinato en un tren después de la medianoche. En el vagón hay trece sospechosos entre los que sobresalen una princesa rusa, una viuda estadounidense, una institutriz británica, un conde húngaro y otros pasajeros ricos que viajan con sus sirvientes hacia Europa del Este por distintos propósitos mientras cae una tormenta de nieve. Yo le recomiendo la primera adaptación hecha en 1974 en la que aparece un elenco de estrellas. Lauren McCall una vez más, Sean Connery e Ingrid Berman. Hay una adaptación más reciente apenas del 2017 y aunque también aparecen actores taquilleros como Johnny Depp, Penélope Cruz, Michelle Pfeiffer y Judi Danch, la historia se ha modificado para adaptarse a los tiempos modernos y no resulta tan atractiva. mire usted, un caso particular dentro de las seis películas de 1944 que son consideradas como el inicio del periodo del cine negro, hemos ya hablado de ellas, es el de Laura, de Otto Preminger, basada en el libro homónimo de la escritora Vera Kaspari. Esta película se distingue por centrarse en el personaje de la víctima, precisamente Laura. Aun cuando en el cine negro es mucho más frecuente que el personaje central sea el detective y sus investigaciones o el asesino y sus motivaciones. Kaspari, en su autobiografía, Los secretos de los adultos, publicada en 1979, comenta que la historia de Laura fue escrita originalmente como un guión para teatro. Al no encontrar el interés de los productores de teatro, Kaspari intentó mover su texto en la industria fílmica. Sin embargo, tampoco ahí encontró respuesta. Tras aquellos fracasos, su amiga Ellis St. Joseph le sugirió que reescribiera como novela su texto y que probara el método de Ricky Collins, mediante el cual cada personaje cuenta su propia versión de los hechos, revelando u ocultando información de acuerdo con sus propios intereses. Así, en octubre y noviembre de 1942, el texto de Kaspari fue publicado por primera vez en la revista Colliers bajo el título de Llama dos veces por Laura. Por su gran éxito, la novela fue publicada como libro un año después. A los pocos meses, los derechos de la obra fueron comprados por la 20th Century Fox, productora encargada de la película estelarizada por Gene Ternay, Dan Andrews y Cliff Webb. Así pasa, el éxito siempre es extraño y estrafalario. El argumento de la novela parte del asesinato de la exitosa publicista neoyorquina Laura Hunt en su apartamento. Mark McPeterson, investigador del crimen, encuentra una gran atracción por Laura a partir del retrato. Las posesiones y el misterio que le despierta su casa. El texto de Kaspari recurre a las narraciones de McPerson, Waldo Leitker y de la propia Laura para tejer la trama. El personaje principal femenino en la novela de Kaspari remarca el interés de la autora por la presentación de mujeres trabajadoras independientes. El gran éxito de Laura y sus posteriores éxitos en ventas de sus novelas marcaron una exitosa carrera dentro del cine. Ahí donde antes no tuvo cabida. Al paso de los años Vera Kaspari escribió argumentos o guiones para directores de primera fila como Stanley Donen en Tres Chicas con Suerte, con Fritz Lang en La Gardenia Sur y George Cooker en Las Girls. Basada en el bestseller con la guardia baja del escritor J.H. Wallis, la mujer del cuadro aborda uno de los temas recurrentes en las películas hechas en Estados Unidos por Fritz Lang. El dilema del individuo entre la vida convencional y la existencia al margen de las normas sociales. Quizá una de las novelas le cuento que mejor representan el género negro y que parece haber sido escrita para adaptarse al cine es Santuario. ¿De quién? De William Faulkner. Escrita en 1931 la historia se centra en el enjuiciamiento de Lee Woodwin por un asesinato que quizá no cometió. Faulkner nos presenta poco a poco diferentes personajes en distintos momentos de la historia para que el lector arme el rompecabezas. Horace Bamboo es el abogado que además intenta investigar los hechos para defender al acusado y que encuentra casi por casualidad datos que podrían ayudar al acusado. Toda la atmósfera de la novela es oscura. El asesinato principal no es el único y además hay una violación. Un personaje invisible pero que está presente todo el tiempo es la hipocresía de una sociedad puritana que juzga las apariencias más que los hechos y por si fuera poco todo ocurre en el marco de la prohibición del alcohol lo cual como ya sabemos lo único que propició fue que hubiera destilerías clandestinas proliferación de gangsters y mucho alcohol por todos lados. Basadas en este libro existen las películas La historia de Temple Day de 1933 y Santuario de 1961 pero la verdad es que ninguna de las dos le hacen honor a la historia de Faulkner que profundiza en los personajes para darle los claros puros y contradicciones que generan grandes crímenes y tragedias el autor británico Ted Lewis que murió a los 42 años por alcoholismo dejó una sola novela que vale la pena Carter la atmósfera de esta novela es lúgubre y retrata una Inglaterra rural primitiva en la que la violencia y el alcohol son elementos importantes en la sociedad Carter es un hombre en busca de los asesinos de su hermano que se dejarán caer en una espiral de violencia que los llevará a las profundidades de su propio pasado hay una adaptación cinematográfica de 1972 en la que Michael Caine interpreta notablemente a este antihéroe que es casi un psicópata cine cine negro literatura negra como toda la semana sucede encontrará en esa ventana un escenario por el que pasa como una ráfaga la felicidad de las frases de las frases célebres los aforismos las máximas escuche usted la mejor receta para la novela policíaca el detective no debe saber nunca más que el lector esto lo dijo Agatha Christie llegamos al final de esta emisión y esta aventura soy Rafael Pérez Gai y los espero la próxima semana abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo eso es un libro